Bien, ahí estaban las manualidades. ¿Quiénes nos acompañan hoy día? Vamos a dar la bienvenida, vamos a partir enseguida con nuestra amiga Yasma. Vamos a hacer unas lindas flores, ¿no? Y que son distintos diseños para que usted las pueda hacer, distintas formas que vamos a hacer, pero se van a ocupar los mismos materiales. Entonces, ahí vamos a ir conversando con Yasma para que nos vaya contando de qué se tratan estas flores, que son muy decorativas. Usted puede decorar muchas cosas con ellas. ¿Cómo estás, Yasma? Muy bien, gracias. Contenta de acompañarlas hoy lunes, esperando, por supuesto, mañana nuestro Día de las Glorias Navales, ¿cierto? Celebrando este día especial para nuestro país, ¿cierto? Y también, por supuesto, aprovechar de descansar, ¿por qué no?, un día más. Y para que usted descansa en su casa, también están las manualidades. Así aprovecha esa tarde en familia y puede hacer un lindo trabajo. Hoy, como les anunciaba la señora Cam, vamos a trabajar con flores. Es otoño, ¿cierto? Pero siempre es bueno avivar un poco esta época que es un poco más fría, ¿cierto? Con colores cálidos, con formas cálidas, como son las de las flores. Vamos a hacer con los mismos materiales, con el mismo corte, vamos a hacer tres tipos de flores diferentes. Simplemente con algunos dobleces diferentes vamos a transformar esa flor. Son tres modelos, ustedes están viendo ahí el modelo del pétalo en punta. Vamos a hacer un pétalo en forma circular, si ustedes lo ven en la pantalla, y otro pétalo en el mismo estilo, pero gordito, relleno. Todos con el mismo sistema. La idea es que usted aplique el que más le gusta, el que sea más fácil para usted. La flor para cualquier tipo de trabajo. No solamente para el recuerdo, como lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer hoy día, sino que usted la puede aplicar para, a lo mejor un prendedor, a lo mejor un chape, o usted puede ponerlo en un cintillo, o puede hacerlo con colores un poco más opacos, invernales u otoñales, y ponerla de adorno en alguna bufanda, ¿cierto? Usted da la utilidad que quiera. Lo que nos convoca hoy, por supuesto, son siempre los recuerdos. Usted le agrega una tarjeta y queda un lindo recuerdo para cualquier ocasión. Vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. Género, diseño, selección. Algodón sintético. Hilo y aguja. Palo de brocheta. Fieltro verde. Catita de madera o botón decorativo. Hilo perlé y silicona. Muy bien. Ahí está la lista de materiales para hacer estas hermosas flores. A mí me encantaron porque la tela que se ocupa son de telas muy, muy pequeñitas los diseños. Y eso es importante porque así podemos realzar el diseño de la tela. Y algo muy importante, a veces hay muchas personas que trabajan en la casa con tela, a lo mejor hacen los trabajos que hace Hugo, usted va a hacer a lo mejor el porta confort, ¿cierto? A lo mejor le va a quedar un trocito de tela de eso, a lo mejor forró una cajita con otro trocito de tela y puede ir combinando con todos los pedacitos que van quedando de las cortinas, de la sábana, de lo que usted tenga en la casa y puede realizar este trabajo. Que eso también hay que aprovechar el material que nos va quedando. Muy bien. ¿Trabajamos entonces? Por supuesto, si no al tiempo nos apreña. Sí. ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a comenzar. Para todas las flores va a ser el mismo corte. Yo voy a cortar círculos. En este caso yo utilicé, por ejemplo, un pote. Pero este pote mide 10 centímetros de diámetro, que eso va a ser el tamaño de mi círculo. Usted puede utilizar un plato, un tazón, lo que usted quiera. Entre más grande, más grande quedan los pétalos. Más pequeño, más chiquitito los pétalos. Cortamos para que quede en combinación, como son seis pétalos, tres de un tono, tres de otro tono o todos de diferente color, como usted quiera. O si los quiere todos del mismo tono, también lo puede hacer. Como les decía recién, son tres modelos, pero para todos vamos a ocupar el mismo círculo, que nuevamente en este caso es de 10 centímetros de diámetro. Vamos a comenzar con la primera flor, que es la que tiene el pétalo en forma de puntita. ¿Cómo llegamos a que nos quede este pétalo en forma de punta? Yo ya lo tenía avanzado, pero quiero que ustedes se fijen. Es el mismo círculo. Lo doblamos por la mitad y después lo doblamos nuevamente. Y nos queda de esta forma. Lo tomamos y con el hilo y aguja realizamos un hilván, un pespunte, como usted lo quiera llamar, por toda la orilla que es donde nos queda el corte. No por donde está cerradito, ¿cierto? Sino que por donde nos quedó el corte o la forma circular. Y pasamos por toda la orillita el hilo y después simplemente pasamos todos los demás, vamos apretando para que quede juntito y hacemos el mismo procedimiento las seis veces. Son seis pétalos, ¿no? Seis pétalos, claro. Y después simplemente lo cerramos. ¿Se fijaron? Entonces nuestro primer pétalo, el círculo, nosotros lo doblamos en cuatro. Y después simplemente rematamos y cerramos la flor cuando ya pusimos, por supuesto, todos los pétalos. Y cortamos ahí el hilito y acomodamos los pétalos de nuestra flor. La primera ya está lista. La segunda, que es el pétalo en forma redondita. ¿Se fijan ustedes? Este pétalo lo hacemos de la siguiente manera. El mismo círculo, pero lo doblamos solamente por la mitad. Y pasamos también el hilito por toda nuestra orilla. Por donde quedó abierto. ¿Se fijaron? No lo vamos a pasar por donde está cerradito, sino que por donde está abierto. Y lo pasamos completito y repetimos este mismo proceso las seis veces. Entonces, alternando los colores o ustedes pueden ponerlo, como les decía recién, de la tonalidad que ustedes quieran. Acá se nos enredó el hilo, pero lo dejamos abierto y lo tiramos. Y lo cerramos también al igual que la que hicimos recién. Acá ustedes tiran con cuidado, ¿cierto? Sin que se nos vaya a cortar el hilito. Hacemos, hacemos el remate del pétalo y después recién juntamos. Y lo pasamos ahí que quede cerradito. Igual nosotros al final vamos a rellenar ese espacio que nos queda en el centro, pero la idea es que de todas maneras quede bien cerradito. Y pasamos otra vez más el hilito para que nos quede cerrado. Y cortamos también lo que nos sobró del hilo. Tenemos la segunda flor. La tercera flor, que es esta gordita, que quedan los pétalos con bastante volumen. Hacemos el mismo procedimiento de recién, de doblar a la mitad solamente, pero dentro vamos a poner un trocito de algodón. No mucho, sí. Un poquito nada más de algodón y lo ponemos en el centro. Lo cerramos y hacemos el mismo procedimiento que hicimos recién, con el pétalo que nos quedara, cierto, circular. Exactamente lo mismo. La única diferencia es que tiene algodón por dentro. Este tipo de flor con algodón queda muy linda. Si ustedes la hacen más pequeñita, pueden cortar un círculo de 5 centímetros, lo rellenan y pueden hacer un lindo llavero. Quedan bien bonitas, más pequeñas también como llavero. Tiramos y hacemos lo mismo. Acomodamos el pétalo, cierto, porque esta, si ustedes se fijan, tiende a desordenarse un poquito más. Así que con un poquito más de tiempo ustedes tiran, lo van a cerrar, acomodan los pétalos, hacemos cierto el remate y ahora lo cerramos. Lo tomamos, buscamos ahí donde está la unión y juntamos para que nos queden cerraditos los pétalos. Y ahí ya toma inmediatamente la forma de la flor. Si se les llega a enredar, ustedes simplemente lo sueltan y lo vuelven a cerrar. Ahí tenemos la tercera flor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar nuevamente nuestro hilo y aguja. Lo ideal es que siempre trabajen con las dos hebras para que no se les desenebre las agujas y que tengan varias, así no pierden tiempo, las enhebran todas juntitas y las tienen listas para ir trabajando. Van a tomar un círculo más pequeño, que en este caso es de 5 centímetros de diámetro y van a pasar por toda la orilla un pespunte o un hilván, como ustedes le quieran decir, y lo van a convertir como en un saquito. Y dentro van a echar un poquito de algodón. Va a ser como un contenedor de algodón. Otro poquito, que quede gordito porque ese va a ser el centro de las flores. Lo rellenan, lo tiran y después ustedes lo van a cerrar. Yo ya tengo listos los míos cerraditos. Y estos los vamos a pegar en el centro de nuestras flores. Acá tenemos lista la primera, se acuerdan que era con los pétalos en puntita. Y aplicamos silicona. Y vamos a poner en el centro, ustedes eligen el color, puede ser en el tono de alguna de los pétalos, puede ser en otro color diferente, como ustedes quieran. Y tapamos esa perforación que nos queda en el centro. Vamos a hacer lo mismo con la segunda. Aplicamos la silicona. Si ustedes quieren también lo pueden coser, si es que, ahí era saltarina esta bolita. Ponemos en la segunda y ahora en la tercera. También tienen la opción de que ustedes puedan poner un botón, puede ser también algún pompón, besos de lana, o un pompón cierto de género, como ustedes quieran. Ya tenemos las tres flores listas, pero ¿cómo las vamos a convertir en un lindo recuerdo? Con un palito de brocheta. En la medida que ustedes quieran, no necesariamente tiene que ser cortito, puede ser más largo, como ustedes quieran. Con flora tape, ustedes simplemente lo forran. Puede ser también cinta, puede ser cordón, pueden forrar con la misma tela, como ustedes quieran. Ahora, forran el palito. Y después, a este mismo palito que ustedes forraron, le pueden poner una hojita, que pueden cortar en fieltro. Le hacen un pespunte. Siempre la idea es que vaya bien presentada. Y la pegan al palito de brocheta, bien pegadito, siempre aplicando bastante presión, para que quede bien firme y no se abra en el camino. Cuando ustedes lo tengan bien pegadito, lo pueden decorar con un botón. En este caso vamos a usar una catita de madera. Puede ser una catita plástica también, un botón de corazón, un botón de florcita, como ustedes quieran decorar. Ahora, ponemos la catita y este palito lo vamos a pegar por detrás. Aplicamos silicona. La idea es que usen una buena pistola. Mientras más caliente la pistola, mejor se va a derretir, cierto, la silicona y va a tener un mejor pegado. Se fijan que queda el palito. Se ve el recogido del género. Así que lo tapamos con una bolita que puede ser un círculo que puede ser de fieltro o de las mismas telas, como ustedes quieran. Tenemos una. Hacemos la siguiente. Que sería la de los pétalos en punta. Tapamos también con otro circulito. El círculo lo pueden cortar con una monedita de 100 pesos o como lo hice yo, a mano alzada. El segundo. Y ahora el tercero. Se fijaron que con el mismo corte circular podemos realizar tres tipos de flores distintas, que quedan muy bonitas y que son muy decorativas, no solamente para los recuerdos, sino también, como les decía recién, puede ser para las bufandas que están de moda. Y tapamos la última. Y ya tenemos terminadas nuestras tres flores. Diferente forma, mismo sistema. Espero que les haya gustado, que las hagan mañana en la tranquilidad de su casa. Y ya la próxima semana vamos a trabajar con el Día del Papá. No se olvide, ¿cierto? También es una persona muy importante en la familia. Así que prepárese para trabajar ya de lleno en nuestros padres también. Vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. Género, diseño, selección. Algodón sintético. Hilo y aguja. Palo de brocheta. Fieltro verde. Catita de madera o botón decorativo. Hilo perlé y silicona. Ahí estaba la lista de materiales. Se fijó, a mí, eran tan fáciles de confeccionar estas hermosas flores. Y yo pensaba, ¿será fácil también trabajarlas con cintas? Yo encontré que eran muy bonitas también. Hay cintas anchas muy bonitas que usted también, si no tiene la tela, puede comprar cintas anchas. Y yo creo que da el mismo resultado, me imagino. Claro, con tul, con cintas de organza. Hay mucho, mucho sistema que usted puede utilizar. Y hemos hecho tantas cosas que yo sé que usted en la casa tiene hartos retazos, hartos pedacitos de tela que las puede usar. Hasta con papel de arroz también se puede realizar. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nosotros vamos rápidamente a una pausa comercial y luego regresamos, por supuesto, con Miriam Cortés Flores. 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 Florería Paolita, arreglos florales en general, reparto domicilio, centeno 21, teléfono 225-2227 y en 14 de febrero, 3163, teléfono 237-0069. Vivero Vida Verde, mantensos de áreas verdes, arriendo y ornamentación de plantas para eventos, asesoría y supervisión y construcción de áreas verdes, Casa Matriz, Bauchita 481, Fono 09-864-6272, Sala de Ventas, Edmundo Beresujovic, 7996. Digital Channel.tv, el canal más visto de Antofagasta. Más de 50.000 seguidores lo avalan en Facebook. Plan 9, 22.435 seguidores. Grado 15, 17.795 seguidores. Así de fácil, 10.070 seguidores. Gracias por ser fans de Digital Channel.tv. Digital Channel.tv, el canal más visto de Antofagasta. Más de 50.000 seguidores lo avalan en Facebook. Tan importante, se vive una sola vez en la vida y es único e imborrable. Un grupo de experimentados profesionales, junto al más moderno equipamiento, serán cargo de la grabación de video y fotografía e inmortalizar este instante sublime. Camarógrafos, editores, diseñadores gráficos, sonidistas y director de arte. Grabamos videos en Full High Definition, calidad cine alta. Desde una a tres cámaras por evento y servicios adicionales. Solicite un presupuesto al teléfono 771515. Garantiza Digital Channel.tv. Dentro y fuera de la ciudad, rapidez garantizada. Atención, las 24 horas. Teletaxi, el mejor servicio de Radiotaxis. Casa Puccini, el mayor surtido y los mejores precios en artículos para bisutería de la segunda región. Variedad de perlas y cuentas acrílicas de vidrio, de madera, de resina, piedras naturales. OSA 2227. Casa Puccini. Cuando se mira al espejo, se ve cansada, siente que los años se le han venido encima, es el momento de destacar el brillo de sus ojos, de levantar sus cejas, de rejuvenecer sus labios. Me ha hecho un trabajo maravilloso, Gladi. Me ha hecho las cejas, los ojos, los labios. Se lo recomiendo a cualquier dueña de casa. Yo nací sin cejas. Durante toda mi vida fue mi mayor complejo, hasta que un día decidí realizarme el visajismo. Decidí hacerme este maquillaje permanente y me siento una mujer con mayor seguridad y tengo una autoestima más elevada. Ingresa a www.dsh.tv a través de tu móvil y ve la mejor programación en alta definición. High Definition. Web, Apple, iPad, Apple, Android, BlackBerry. En vivo, donde tú estés. Comentarios, saludos y mucho más. Donde tú quieras. Digital Channel.TV Basar Anastasia. Todo lo que tú buscas para las manualidades en un amplio local. Productos para porcelana en frío, cerámica, tecelas, madera, cinta, servilleta, pinturas y todo lo que tú puedes imaginar para tus manualidades. Basar Anastasia, Prat, 632, local 5. Librería Brasil, en una constante innovación por sus clientes. Siempre está buscando nuevos servicios y alternativas. Alternativas de conveniencia, comodidad y precio para nuestros clientes de la segunda región. Lo esperamos con personal especializado en horario continuado. Librería Brasil. José Miguel Carrera, 1861 Avenida Brasil. Centro de Artes y Manualidades. Cursos, seminarios y venta de productos. 14 de febrero, 1919. Teléfono 555-117. Centro de Artes y Manualidades. Basar Paquetería Arañita. Lanas nacionales importadas. Lanas artesanales teñidas. Esterillas tizadas. Tela a ida. Hilos para bordar. Palillos crochet. Bazar Paquetería Arañita. Fono, 4909-57. Uribe, 655, local 11. En nuestro próximo bloque, Miriam Cortés.